Bueno muchachos, lo prometido de deuda Acá ahora estamos estampando Los polos de celda Que estarán disponibles a partir del próximo sábado Están atentos al facebook Les avisaremos para que hagan las reservas Pocha por acá por favor Vamos a meterle Una La metemos dos Ya está Su polo de celda limpiecito Listecito Ata mi compañera Ata mi compañera va a ponerle La secada respectiva Y comenzar la producción de masa Bueno muchachos Un gusto saludarlos Hasta la próxima